...de Alacia. Alacia es noticia. Yo lo voto, Alacia, con esa pantalla. Alacia y Alejandra. ¿Me pueden agregar a último momento? No, no. Después de todo lo que hablan ustedes de los políticos... Buen día. Sí, buen día. De los políticos, todo eso. Yo tengo ganas de agarrar un puestito. Sí, claro, bueno, es obvio. No, no, preséntese para la próxima. Así hace como un candidato que yo conozco. Sí, de a poquito va. Un candidato que yo conozco que, bueno, lo que más necesita es un silloncito para asegurarse... Un conchavo, un conchavo. Un conchavo. Un conchavito, un conchavo. Sí, sí. Bueno, empezamos con los títulos. Si le hace falta asesores, cuente con nosotros. Sí, claro. Bueno, empezamos con esta noticia que tiene que ver con el salmón. Sí. Algo que a muchos de nosotros cuando podemos nos gusta comer. Sí. El de sus. Pero, lamentablemente, hay que saber qué salmón se come. Qué salmón. Bueno, Chile permite la instalación de cuatro salmoneras gigantes, cuatro más, y en Tierra del Fuego están encendiendo la alarma sobre el canal de Beagle. Porque expertos y ambientalistas temen que el fallo a favor de las empresas noruegas reavive un proyecto para instalarlas directamente del lado argentino y que todo el sur sea un gran complejo salmonero a nivel mundial. Mirá vos. Bueno, hay mucha gente que está en contra de la cría del salmón en estos criaderos porque dice que están cargadas sus carnes de antibióticos para que no se contaminen, etcétera. Porque es así. Por supuesto. Y aún así es muy caro. Sí, es carísimo. Imagínese los que vienen directamente de una pesca que son los menos. Los menos. Bueno. Seguimos. Seguimos con femicidio en España. Tengo varias noticias de femicidio. Un militar español, se acuerda que habíamos dicho, fue condenado de siete años de prisión por estrangular y matar a una argentina. Lorena Maceo fue asesinada en el 2016. El acusado dijo que murió durante un juego sexual, pero la justicia determinó que la mató con alevosía. Y en España tendría una conciencia de muchísimos años respecto a lo que tiene que ver la relación del hombre con la mujer y especialmente con esta chica que por ahí se la presentó como si fuera una prostituta. Aún así el jurado popular fue contundente para condenar a este militar. Seguimos. El femicidio de Córdoba condenaron a prisión perpetua al asesino de Marta Núñez. En la particularidad es esta. Néstor Carnero fue juzgado por segunda vez porque el Tribunal Superior de Justicia anuló la primera sentencia de 27 años de prisión, que era por homicidio. El hombre mató a su pareja que tenía 41 años en el 2013 en Cañada de Luque. Y ahora al hacerse el nuevo juicio lo condenan a perpetua por femicidio. Casi doble femicidio. Donde, acá en Córdoba también, un ex policía golpeó salvajemente a su ex nuera y a la madre. Una de las mujeres sufrió una hemorragia cerebral. El agresor las atacó en plena vía pública en Vicuña, Maquena. Y denuncian allí que hay inacción de la justicia. Córdoba es la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios en la que va del cuatrimestre. Después Buenos Aires. Bueno, otro título más. Antes que nada, Arcor ofrece su sede en Córdoba para publicar, para reubicar, digo, ha publicado esto la información, a empleados. La Campañola trasladará su base en Mendoza a Villa Mercedes. Y le propuso a sus 125 trabajadores el pago total de las indemnizaciones. O, si no, mudarse de Mendoza a Córdoba, por ejemplo. Pero, bueno, antes que nada por eso. Una brecha. Luz y Fuerza, Río Cuarto acordó con EPEC y avaló cambios en el convenio colectivo de trabajo. Es todo un dato para la interna de Luz y Fuerza. Se reducirán de tres a un año el pago de haberes en licencia por enfermedad. Además, se fijó un incremento salarial del 18% hasta agosto. Repito, esto es Río Cuarto. ¿Será caso testigo? Sí, señor. Porque comienza el juicio por la explosión de un edificio que mató a 22 personas. Acá, en este programa, transmitimos en directo toda la situación. Tuvimos una cobertura tremenda y la verdad que mirá todo el tiempo que ha pasado. ¿Qué pasó, no? Y pasaron seis años. Seis años. Bueno, 22 personas, el hecho de Rosario, una fuga de gas. El proceso tiene a 11 procesados y contará con 130 testigos. Seguimos. El último título, otro Messi premiado. Justo. Justo, Juan. Se llama Leonel, no Lionel. Pero una letra más, una letra menos. Es cordobés del sur. Ganó el Fair Play del campo. Su familia proviene de la misma región de Italia de donde viene la descendencia del crack del Barcelona. Certificó seis buenas prácticas agrícolas. Muy bien. Y fue premiado. Qué bueno. Este es el único Messi que ganó ayer. Este que ganó. Bueno, acá en la Argentina, este no fue goleado. Claro. Acá en Argentina tenemos un Maradona que pocos se acuerdan. Salvo una calle de Villa Carlos Paz. Laureano, ¿no? Laureano Maradona. Un médico. Un médico rural. Y tenemos el otro Maradona. Y acá tenemos un Messi y otro. Y otro Messi. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy amable. Gracias.